Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda más de mí. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Pidiéndome perdón, pero en mi corazón no se acuerda. Yo quedé en agua, hoy no es mi día que no hay más Pero Pedro Navarra fue campeón, fue la cena